Este es un discurso del Rebbe de Parshas Hayezara, Tophshin Memdalet, 1984. Este discurso está basado sobre un discurso del Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, Rebbe Shalom Deiber, que su día de nacimiento es justamente Job Marheshvan, el 20 de Marheshvan. Entonces el Rebbe pronunció el 20 de Marheshvan en 1984, un discurso jasídico basado en un discurso jasídico del Rebbe Rashab en el día de su cumpleaños, por así decir. En este discurso jasídico el Rebbe trae dos explicaciones de Rebbe y Manteriores sobre un tema, y después ofrece su propia explicación, por así decir. A lo largo del discurso el Rebbe va a darnos varias cuestiones técnicas, estructurales, de cómo discursos de los diferentes Rebbeim estaban construidos. Entonces los digo por afuera rápidamente para entender el concepto, y después lo vamos a ver dentro del texto mismo del Mimer, del discurso. Muchos Rebbeim anteriores, esto no lo vemos en los discursos de nuestro Rebbe, pero en los Rebbeim anteriores vemos lo que se llaman Hemsheikim. Hemsheikim significa una proyección, es decir, una lista larga, 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 larga de discursos, a veces ocupando varios años, ni siquiera un año entero, varios años, largos, largos discursos que ocurrían en muchísimos casos, que un Rebbe determinado, por ejemplo en este caso el Rebbe Rashab, del Rebbe Maharaj, también tenemos discursos largos, 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 proyecciones largas, Hemsheikim, escribían todo, todo el discurso a lo largo de meses, y luego, a lo largo de años, tomaban diferentes partes de esos versículos, por así decirlo, de esos discursos los recortaban, agregaban un comienzo, un final, y lo pronunciaban, luego tomaban otro pedacito de lo que ya estaba escrito, lo recortaban, le agregaban un comienzo, un final, que tenía que ver con la parya de la semana, con la época del año, o lo que sea, y lo pronunciaban, algo que ya estaba escrito, lo pronunciaban, palabra por palabra, frente a los Hasidim, esto es un Hemsheik, entonces, este discurso está basado en el comienzo y final, de un discurso Hasidico, de un Hemsheik, de una proyección, larga, 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 de discursos Hasidicos del Rebbe Rashab, vamos a ver, en Parshas Hayezara, en la Parshas Hayezara, encontramos, que Abraham, manda a Eliezer, a casar a su hijo, y como introducción, a su hijo Yitzchok, y como introducción a este casamiento, está el siguiente versículo, Abraham era anciano, la traducción simple de es, venido en días, un hombre viejo, un hombre grande ya, anciano, y Dios lo bendijo a Abraham en todo, esto es lo que dice el versículo, el Rebbe va a traer dos explicaciones, una explicación específica sobre este versículo, y luego dos explicaciones de qué significa la explicación que el Midrash trae, vamos a ver, trae sobre esto, el dueño del cumpleaños, por así decir, que es el Rebbe Rashab, en su discurso Hasidico, que empieza con esta misma frase, de hace 100 años, o sea, en el año 1984, era de hace 100 años 1884, que, entre corchetes, nuestra generación tuvo el mérito de que fue impreso, ¿qué significa esto? Que en las primeras generaciones de los discursos Hasidicos del Rebbe, no estaba impreso todo el material impresionante que hay hoy en día impreso, y a partir de cierto año, 1970, 1960 y pico, 70, el Rebbe empezó a imprimir aquello que hasta este momento estaba en manuscritos, entonces los Hasidim no tenían acceso a esos manuscritos, el Rebbe explicaba en sus propios discursos Hasidicos, aquello que había escrito en manuscritos que él sí tenía a disposición, por supuesto, entonces lo compartía con los Hasidim, hasta que se dio el momento, yo no soy quien para decir por qué, cómo, cuándo, etc., pero sea como fuere, se empezó a imprimir ampliamente los escritos que estaban anteriormente, en forma manuscrita, entonces, el Rebbe está diciendo que en nuestra generación, 1980 y pico, o 70 y pico, tuvimos el mérito de empezar a ver más cosas impresas, en particular, estamos hablando en este caso, del año 1884, los discursos Hasidicos del Rebbe Rajab. El Rebbe Rajab trae en sus discursos Hasidicos sobre este versículo, que Abraham era un anciano en Díaz y Dios bendijo a Abraham con todo, que el Midrash Rabba dice, que Rabi Levi dice, ¿cuál es la braja, cuál es la bendición que Dios le dio a Abraham? Que lo hizo gobernar sobre su inclinación, lo hizo gobernar sobre su inclinación, esto es lo que está escrito en el Midrash, y el Rebbe Rajab trae esto en su discurso Hasidico, es decir, que el hecho de que Dios bendijo a Abraham con todo, pero, ¿en qué consiste esa braja, esa bendición que Dios lo hizo gobernar sobre su inclinación al mal a Abraham? ¿Listo? Ahora yo gobierno sobre mi inclinación al mal. Y pregunta al Rebbe Rajab sobre esto, ¿cuál es la braja, cuál es la grandeza de esta bendición al respecto de Abraham? Abraham fue probado con 10 pruebas, y se sostuvo en todas las pruebas, o sea que Abraham era una persona bastante especial, por así decir, cuál es la bendición que Dios le dio, que lo hizo gobernar sobre su inclinación al mal, es decir, si se sostuvo en tantas pruebas, al punto tal de llegar a la prueba al final de Pachos Valleira, en donde estaba listo para sacrificar a su hijo, Itzok, a Dios, y no iba a tener otros hijos, impresionante, con Sara por lo menos, después tuvo otros hijos con Agar, pero, que tura que era, Agar no estoy diciendo estos sabios, pero sea como fuere, Abraham estaba en un nivel espiritual extremadamente elevado, con seguridad gobernaba sobre su inclinación al mal, no sé de qué estamos hablando, pregunta el reverashab, cuál es la braja, cuál es la bendición que Dios le dio a Abraham, que Hishlito y Be'itzre, lo hizo gobernar sobre su inclinación al mal, ahora bien, antes de que esté escrito, perdón, Vashemberaj es Abraham Bakoy, que Dios bendijo a Abraham con todo, es decir, como explicamos, si a lo que fuera, que quiere decir, que Dios lo hizo gobernar a Abraham sobre su inclinación al mal, la toira, precede y dice, Abraham era anciano venido en días, y por cuanto el orden en la toira propiamente dicho, esto también es una hoira, la palabra toira viene de la palabra hoira, enseñanza, el orden en la toira es una enseñanza, entonces se entiende, que para que Dios bendiga a Abraham con todo, que es el final del versículo, es decir, que lo hizo gobernar sobre su inclinación, primero, Abraham tiene que ser Bobayomen, Abraham tuvo que hacer algo que representa ser anciano, y después de esto, Dios lo bendijo a Abraham con todo, este es el primer par, segundo párrafo, y explica sobre este asunto, en el discurso corchete, es decir, al final del discurso, porque el discurso jacídico del reverashab, sobre el cual este discurso está basado, el discurso jacídico propiamente dicho, en realidad es una porción de una proyección larga, una serie larga de discursos, es decir, hay discursos anteriores, y hay discursos posteriores, esto es lo que significa una proyección, una serie de discursos, cada discurso va agregando alguna idea, y solamente al final de este discurso, el reverashab responde, la pregunta que hizo al comienzo del discurso, como yo expliqué anteriormente, estaba todo el discurso hecho, después lo recortaron, agregaron un comienzo y un final, entonces el comienzo está relacionado al final, pero no necesariamente relacionado a lo más interior, y el tema central del discurso, esto está entre corchetes, entonces el reverashab explica, la respuesta a esta interrogante, que el asunto de las pruebas, ¿qué es una prueba? un Nisayun, ¿qué es una prueba? que Abraham pasó 10 pruebas, y solamente después de pasar las 10 pruebas, Dios lo bendijo con todo, o sea que gobernaba sobre su inclinación, ¿qué es el consulta de las pruebas? una prueba es un ocultamiento de la presencia de Dios, que proviene del Oilamatoi, del mundo del desorden, en Hasidic en Kabbalah se explica básicamente, que dos estados de la creación, un estado de la creación, como vemos al comienzo mismo del relato de la creación, y el mundo estaba, el mundo estaba desordenado, oscuro, etcétera, hay dos estados, un estado de desorden, y un estado de orden, el estado de desorden, es justamente previo al estado de orden, porque es el estado de orden, que viene a reparar, y a sacarle el jugo, por así decir, al desorden, el estado de desorden se llama Oilamatoi, el mundo del desorden justamente, y hay montones de explicaciones de qué representa esto justamente, pero ese estado del mundo no es el estado definitivo que Dios desea para el mundo, pero es un estado necesario de existencia, para luego poder refinar ese desorden, y como dijimos recién, extraer el jugo, sacar el jugo, elevar el mundo, etcétera, a través de qué, a través del mundo de Tikkun, del estado mundial Tikkun, orden, reparación, Toyu Tikkun, no importa todos los detalles, sea como fuere, las pruebas, las dificultades que le vienen a la persona, provienen de un ocultamiento de la presencia de Dios, y ese ocultamiento de la presencia de Dios, proviene del estado de Toyu, ¿qué significa esto en términos bien simples? Tomemos, como un ejemplo, no está en el discurso, pero para entender lo que está hablando el Reb, tomemos un ejemplo simple, sencillo, de una, un aula, donde hay alumnos, cuando el maestro, no está, porque se fue al baño, o por lo que sea, los alumnos hacen un montón de vida, y están todos desordenados, y están todos gritando, y todos hablan, y todos, es una locura, eso es Toyu, ese es el mundo de Toyu, en donde hay un montón de componentes, que están todos al mismo tiempo trabajando, y todos haciendo algo al mismo tiempo, y ninguno quiere que el otro, funcione, yo, yo, es todo un mundo de egoísmo, por así decir, egocentrismo, esto es cuando el maestro no está presente, desorden, esto es lo que está mencionando acá, el concepto de que, hay un ocultamiento de la presencia de Dios, y esto genera un mundo de Toyu, mundo de Tikun que es, hay una revelación de la presencia de Dios, hay un orden, el maestro está ahí, dice, este habla primero, el otro lo después, y después del otro, y después del otro, y las cosas fluyen, y funcionan, y esto le saca el jugo a cada alumno, porque, en la práctica, en el mundo del desorden, cuando el maestro no estaba en el aula, los alumnos también hablaban, y los alumnos también eran inteligentes, y decían cosas, y estaba bien lo que decían, pero, estaba tan desordenado, que no se podía aprovechar esa energía, el aporte de este alumno, el aporte del otro alumno, entonces, cuando viene el maestro, y está ahí, está revelado, y las cosas están ordenadas, y cada cosa tiene su lugar, y su momento, los alumnos, saben lo mismo que sabían antes, tienen la misma energía, por así decir, entre comillas, que tenían antes, pero ahora se puede aprovechar, simplemente, aquí tiene que ser en forma ordenada, primero este, y después el otro, el aporte de cada uno es útil, las pruebas, las dificultades, en la vida de la persona, provienen del mundo de Toyu, y explica, el reverra ya, y Abraham, que se sostuvo, en todas estas pruebas, que significa, que Abraham, refinó, todas las clipo, y susitra, todas las impurezas, y todas las cosas, que Dios no desea, que ocultan, justamente, la luz de Dios, y la santidad divina, y proyectó, Gilu y el Ocus, una revelación divina, aquí abajo, esto es lo que representa, pasar esas pruebas, es decir, proyectar, la energía divina, aquí abajo, buscar, encontrar, incluso, en las cosas impuras, e indeseables, la presencia de Dios, para proyectar ahí, la presencia de Dios, justamente, y esto significa, que Dios bendijo a Abraham, que lo hizo gobernar, sobre su propia inclinación, es decir, que Abraham, no necesite más luchar, con su yetzerah, con su inclinación al mal, con el otro lado, por así decir, sino que se refine, automáticamente, en forma de calma, en forma de menuja, tranquilidad, hay dos formas, de refinamiento, en general, un refinamiento, es involucrarse, con la cosa, para cambiar la cosa, por así decir, desde adentro, y esto es una lucha, es una guerra, hay que decir una cosa, y el otro dice otra cosa, y hay que, este es un tipo de refinamiento, otro tipo de refinamiento, es de menuja, con calma, es decir, una revelación tan profunda, de bondad, de energía, etcétera, que no hay enemigo, el enemigo se refina, automáticamente, es como si dijésemos, que una persona, a quien hay que explicarle, un concepto, y hay una especie de guerra, entre paréntesis, entre comillas, en donde el maestro, explica una cosa, el maestro, el alumno, retruca y dice, no, no es así, sí es así, no es así, y de vuelta, y de vuelta, es una lucha, es una guerra, hasta que el alumno entiende, y se, entre comillas, se refina, y comprende el concepto, es una guerra, o puede ocurrir, que el maestro, simplemente, se impone, y dice, esto es de esta manera, bla, 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 y es tan profundo, tan genial, tan magistral, lo que propone, el maestro, lo que enseña el maestro, que no hay guerra, el alumno dice, entendí todo, fantástico, no tengo ninguna pregunta, sigamos adelante, automáticamente, un refinamiento automático, en donde todas las preguntas, que el alumno tenía, fueron respondidas, por el maestro, a medida que iba hablando, el maestro, y ya está, es un virur, es un refinamiento, en forma de calma, entonces, las 10 pruebas, que Abraham pasó, y Abraham era anciano, por así decir, esas 10 pruebas, Abraham las tuvo que luchar, hubo un refinamiento, una dificultad, no fue sencillo, y Abraham tuvo que, proyectar, la presencia de Dios, en esas pruebas, encontrar a Dios, en esas pruebas, revelar a Dios, en esas pruebas, y no fue fácil, una guerra, que significa, Vashem Berahes Abraham Bakoy, es la segunda parte, del versículo, que Dios bendijo a Abraham, en todo, es decir, que Abraham, reveló una energía divina, tan profunda, que ya no necesitaba luchar, con el medio, que lo rodeaba, por así decir, es decir, que en el servicio a Dios, del mundo de Tikun, de reparación, que repara justamente, el mundo de Toyun, hay dos pasos, hay dos escalones, por así decir, primero, hay un aboide, un servicio a Dios, en forma de Iscafia, Iscafia significa, subyugar, solamente subyugar, luchar, pelear, quebrar, y después viene, el aboide, el servicio de Isabja, transformar, es decir, que la persona, transforma el mal, en bien, y este es el concepto, de que Dios, le dio una bendición a Abraham, que lo hizo gobernar, sobre su inclinación al mal, el servicio de Iscaf, Isabja, transformar, primero Abraham, tuvo que luchar, y después, no hubo lucha, una transformación total, en donde, todo el servicio de Dios, consistía en solamente, revelar la presencia de Dios, no luchar, proyectar a Dios, esto es lo que explica, el reverter, Isabja, sobre estas dos partes, del versículo, la primera parte del versículo, Abraham era anciano en días, tuvo que luchar, tuvo que pelear, no fue fácil, la segunda parte del versículo, Dios bendijo a Abraham en todo, esto representa, que Abraham, reveló tan profundo, la presencia de Dios, no más luchas, no más dificultades, el rebexplic, agrega, y podríamos decir, que esto es también, la relación que hay, entre lo que está explicado, dentro del discurso casílico, del reverter, y a pesar, corchetes, a pesar, de que, el hemishech, esa serie de discursos, aparentemente es un asunto por sí mismo, y el comienzo y el final, del discurso, es un asunto por sí mismo, como ya expliqué anteriormente, como es sabido, la forma que escribían, estos comentarios, los rebex, anteriores, que en principio, escribían todo el hemishech, toda la serie de discursos, sin comienzos, ni finales, excepto el primer discurso, que a veces tenía un comienzo, etc. El primer discurso de toda la serie, sí tenía su comienzo escrito, como parte de la serie, y el último discurso de la serie, tenía su final, que respondía, en general, las preguntas del comienzo de la serie, probablemente, tres, cuatro años después, y después, en el momento, en que iban a pronunciar ese discurso, o cerca de ese momento, en los meses, o años, meses o años, después, de haber escrito toda la serie de discursos, agregaban el comienzo y el final, de los diferentes, de los diferentes discursos, que formaban al fin y al cabo, toda esta serie de discursos, como se ve también, en los propios manuscritos, de diferentes Rebeim, y con todo esto se entiende, que hay una relación, una unión, entre el comienzo y el final, de cada discurso de la serie, con esa parte de la serie, a pesar de que no es una relación directa, porque la serie fue escrita de antes, y el comienzo y el final, fueron escritos después, simplemente para decir, bueno, mira, en la parcha tal, entonces estamos en parchas hayasara, agregamos un comienzo de parchas hayasara, un final de parchas hayasara, y el resto es una parte de algo, que fue escrito años antes, o meses antes, aún así, porque justamente un Rebe, eligió, ese comienzo, ese final, para esa parcha, de esta, de esta parte de la serie, porque evidentemente, alguna relación hay, volvemos, se termina el corchete, volvemos al discurso del Rebe, el Rebe quiere encontrar, una relación que hay, entre lo que acabamos de explicar, Toyu, Tikkun, desorden, orden, el orden refina el desorden, revelar la presencia de Dios, dos tipos de refinamiento, un refinamiento en forma de lucho, un refinamiento en forma de calma, dos tipos de aboida, servicio a Dios, subyugarse, quebrarse a sí mismo, quiero comer, no lo voy a hacer, me voy a quebrar, o transformarse, ya no quiero comer mal, todo bien, todo bueno, revelar la presencia de Dios, Iscafia y Sabja, esto es lo que explica el Rebe Rajab, en el comienzo y final, de esa, de ese discurso, de Parshash Hayezara, de esa serie de 1884, y en el interior del discurso, que explica, ahí explica, el concepto de, Aliyas Fiam Shachas Amalhus, la elevación y la proyección, del nivel espiritual, que se llama Malhus, no importa que es, porque no es el asunto central de este, discurso, y como está explicado ahí, ampliamente, y ya lo imprimimos, y cuando se imprime algo, es una, es una publicación, es una forma de difundirlo, para todas las generaciones, ahí explica el Rebe Rajab, que el asunto de la elevación, de Malhus, desde el nivel espiritual, que se conoce como el último, Malhus, la islam, el karma club, no tiene nada propio, de vuelta, estamos hablando de algo, larguísimo, de años, explicando un concepto, jacídico, cabalístico, etc., ahí el Rebe Rajab explica, que la elevación de Malhus, en forma de, ahoiráim, ve ahoiráim, espalda a espalda, y luego se da vuelta, cara a cara, son dos conceptos, cuando una persona, está cerca de la otra, espiritualmente hablando, decimos que está cara a cara, se vea los ojos, cuando una persona, está lejos de la otra, incluso si físicamente hablando, están cerca, están espalda contra espalda, o sea, hay un concepto de elevación, de Malhus, en forma de, de este nivel espiritual, que se llama Malhus, que de vuelta, no importa si no se entiende, todos los detalles, porque no es el asunto central, de este discurso, en forma de, espalda contra espalda, es similar, esa elevación, es similar, al servicio a Dios, de Iscafia, significa subyugar, cuando una persona, está espalda contra espalda, y tiene que trabajar, de alguna manera, para darse vuelta, y estar cara a cara, es un esfuerzo, de quebrarse a sí mismo, hay cosas, que no tienes que decir, hay cosas, que vas a tener que, subyugar, realmente quebrar, en tu interior, para poder volver a estar, cara a cara, con la otra persona, porque por alguna razón, obviamente, están espalda contra espalda, el concepto de Chuba, justamente, arrepentimiento, acercamiento a Dios, es, es pasar de un estado, espalda contra espalda, de ese estado, pasar al estado, cara contra cara, cara a cara con Dios, pero para estar, cara a cara con Dios, uno tiene que estar, entre comillas, limpio, uno tiene que estar, preparado para esto, podés verlo a Dios, a los ojos, y decirle, aquí estoy, soy yo, o tenés, una mochila, tan pesada, atrás tuyo, tantas cosas negativas, etcétera, etcétera, que no lo podés mirar, a Dios a los ojos, que va a decir Dios, tengo vergüenza, miro para abajo, entonces, explicando esta cuestión, el reverashab, dice, que, el reverashab explica, perdón, la elevación de Malchus, la proyección de Malchus, una es espalda contra espalda, la otra es cara contra cara, etcétera, entonces, el reverashab eligió, empezar su discurso, y terminar su discurso, con un versículo, en Haya y Sara, que tiene que ver, con el servicio a Dios, de Abraham, de Iscafia, subyugar, y sabr, transformar, que aparentemente, no tiene nada que ver, con el interior del discurso, que habla de Malchus, sea lo que fuera, que dice el discurso, entonces, el reverashab explica, que esta idea, de Malchus, en forma de, espalda contra espalda, entre comillas, no poder ver a Dios, a la cara, esto es Iscafia, esto representa, subyugar, la primera parte del versículo, Abraham, Abraham era anciano, pasó pruebas, tuvo que subyugarse, forzarse, refinarse, etc., refinar el mundo, y el asunto, de proyección de Malchus, en forma de cara, a cara, rostro contra rostro, es similar al concepto de Isabja, es similar al concepto de transformación, entonces, que tenemos hasta acá, dos partes de un versículo, la explicación del reverashab, que representan dos asuntos, en el servicio a Dios, subyugar, transformar, Iscafia y Isabja, que esto a su vez, también, tiene que ver, con esta idea de Malchus, sea lo que fuere, cuál es la relación, y esto, es el concepto, del refinamiento, del mundo de Toyu, a través del mundo de Ticu, del desorden, a través del orden, perfecto, continuamos avanzando, para entender este asunto, en forma más profunda, encontramos este mismo concepto, en una explicación, más amplia, en un discurso jasídico, del Tzemaq Tzedek, el Tzemaq Tzedek, fue el tercer reverashab, el abuelo, del reverashab, que fue el discurso, que da comienzo a este discurso, que, entre corchetes, nuestra generación, también, tuvo el mérito, de que se imprimió, este trabajo, del Tzemaq Tzedek, del tercer reverashab, y pregunta, y el Tzemaq Tzedek, esta misma pregunta, cuál es la alabanza, cuál es la novedad, después de que Abraham fue probado con 10 pruebas, que Dios le regaló, le dio un abrazo, una bendición, que lo hizo gobernar sobre su inclinación al mar, y el rey pone entre corchetes, entre corchetes, del hecho, de que la pregunta del Tzemaq Tzedek, el tercer reverashab, años 1830, por ahí, pregunta, la misma pregunta, que en el discurso jasídico del reverashab, de 1884, de aquí surge, del lenguaje de la pregunta, de la forma que fue, planteada la pregunta, surge, y podríamos decir, que, el comienzo y el final, del discurso jasídico del reverashab, de 1884, está justamente basado, en el discurso jasídico del Tzemaq Tzedek, entonces, acá tenemos, ¿qué tenemos? una serie de discursos jasídicos del reverashab, de 1884, sobre Malchus, whatever that means, sea lo que fuera que quiere decir, después tenemos un comienzo y final, de un discurso, del reverashab, que recortó, una parte de la serie, y dijo, esto lo voy a decir, tal año, en tal día, en tal parcha, y colocó un comienzo y un final, ese comienzo y final, está basado en un discurso jasídico, del Tzemaq Tzedek, dice el reverashab, y explica, y el Tzemaq Tzedek, que el asunto, de que Dios hizo a Abraham, gobernar sobre su inclinación, es el concepto de, sabja, la transformación, de la oscuridad en luz, transformación de la oscuridad en luz, dice el Tzemaq Tzedek, que a través de esto, se despierta y se proyecta, una revelación divina, muy elevada, similar a la virtud, que hay en los preceptos negativos, por sobre los preceptos positivos, esto es lo que el Tzemaq Tzedek explica, de vuelta, para estar ordenados, hasta ahora teníamos, la explicación del reverashab, iscafia y sabja, subyugar, transformar, ahora, el reverashab, trae la explicación del Tzemaq Tzedek, preceptos prohibitivos, preceptos positivos, ¿qué significa esto? Está explicado ampliamente, en Likute y Toire, en discursos jasílicos, del alter reverashab, al comienzo en Parshas Bekude, y los preceptos positivos, su raíz surge de las letras, Vov y Hei, del Shemavai, el Shemavai es el nombre de Dios, inefable, que a Valle no significa nada, simplemente una forma de expresar, es el nombre de Dios, de cuatro letras, te tragaran una Yud, una Hei, una Vav y una Hei, las últimas dos letras son, Vov y Hei, ¿por cuánto son las últimas dos letras? Por supuesto que son más bajas, que las primeras dos letras, una Yud y una Hei, de hecho, Yud y Hei, son un nombre de Dios, no se puede borrar, es santo, etcétera, etcétera, y Vov Hei, no solo el nombre de Dios, entonces, los preceptos positivos, su raíz espiritual es, en las últimas dos letras del tetragramto, y los preceptos prohibitivos, negativos, su raíz espiritual es, en las primeras dos letras, del Shemavai, una Yud y una Hei, y a pesar de que aquí abajo, en el mundo, la observancia de los preceptos negativos, prohibitivos, es a través de Shlila, no hacer, evitar hacer algo, es decir, quédate sentado y no hagas nada, la teira dice, no se puede comer cerdo, por ejemplo, entonces, ¿qué tenés que hacer, para cumplir con ese precepto? Sentate y no comas, no lo comas, ya está, no es que tenés que hacer algo, actuar, todo lo contrario, no actúes, y cumplís con ese precepto, y de acuerdo a esto, aparentemente hay que explicar, cómo puede ser, que el no hacer algo, esté por encima, sea superior, espiritualmente hablando, a hacer algo, cuando una persona actúa, proyecta la presencia de Dios, y qué sé yo, y cuando la persona no actúa, en realidad está proyectando algo más elevado, todo lo contrario, si no haces nada, no proyectaste nada, si no trabajas, no ganás sueldo, si trabajas, no es un sueldo, entonces, ¿cómo puede ser, que los preceptos negativos, el no hacer nada, proyecten una energía divina, superior todavía, a los preceptos positivos, que corresponde, que significan hacer algo, sin embargo, que justamente está la explicación, como está explicado, en el Kutai Toiro, por cuanto la raíz espiritual, de los preceptos prohibitivos, negativos, es superior, por lo tanto, no se puede hacer un recipiente, que contenga esa luz, que es tan profunda y elevada, que se proyecta a través de ellos, no es algo que uno pueda, hacer, es decir, la proyección divina, que se proyecta, cuando hay una mitzvah, negativa, de no hacer algo, es tan profunda, que no hay nada que puedas hacer, para contenerla, entonces, la forma en que se revela, aquí abajo, ese precepto es, no hagas nada, no lo hagas, y entonces vas a proyectar, esa energía divina, tan profunda, que es improyectable, de otra manera, y se proyecta justamente, a través de la negación, de no hacer, y esto es similar, al concepto, del conocimiento, indirecto, y Díaz Ashlila, se llama, es un concepto, súper amplio, en Hasid, y Díaz Ashlila, el conocimiento indirecto, que a través de esto, podés captar, asuntos superiores, todavía, que el conocimiento directo, el conocimiento directo, cuando la persona, puede describir, concretamente, un concepto, una idea, que es una vaca, una vaca, es un animal, que mide tanto, pesa tanto, aproximadamente, y tiene el pelo así, y tiene tales colores, uno puede describirlo, porque, porque es un asunto, que uno sabe, y uno conoce, la esencia de esa cosa, y por lo tanto, la puede explicar, pero cuando hablamos, de un conocimiento indirecto, estamos hablando, de algo tan profundo, y tan elevado, que no conocemos, la esencia de esa cosa, sino que solamente, que esa cosa existe, entonces, podemos decir algunas cosas, que esa cosa no es, algunas ideas, que esa cosa no es, un conocimiento de negación, no es esto, no es lo otro, no es aquello, no es esto, para tener algún tipo de idea, de cómo es, esa cosa tan profunda, que estamos tratando de describir, eso es un conocimiento indirecto, y Díaz Ashlila, se llama, entonces, el Rebe, está utilizando esa idea, ese concepto, digamos, de otras cosas de jacidez, conocimiento directo, y conocimiento indirecto, para explicar, esta idea, de que, los preceptos negativos, provienen de un lugar tan profundo, en el nombre de Dios, que la energía divina, que contienen, es tan elevada, que no hay nada, que uno pueda hacer, para contener esa energía, aquí abajo, entonces, ¿qué, cómo haces, para proyectar esa energía? no hagas, justamente, la negación, y similar también, al concepto de, Isabj, transformación, que a través de transformar, se proyecta una energía divina, muy superior, esto es lo que decía, el Semach Sedek, entonces, ahora trajimos la explicación, del Semach Sedek, tenemos preceptos proyectivos, preceptos positivos, esta es una forma, de entender, esta cuestión, de que Dios, lo hizo gobernar a Abraham, sobre su inclinación al mal, es decir, una proyección de energía, muchísimo más elevada, que no se podría, a la cual no se podría llegar, a través de las pruebas, de Abraham, esto es, de Abraham, el Soken Baba Yomir, la primera parte del versículo, Abraham era anciano, esto pasó, todas las pruebas, que pasó, esto significa, que proyectó una energía divina, contenible, en su mundo, en el mundo de Abraham, en el mundo donde él vivía, en su propio ser, etcétera, una energía divina, determinada, que era comprensible, contenible, como, a través de pasar las pruebas, de Abraham, perfecto, pero luego Abraham, Dios lo bendijo a Abraham, con todo, que significa, que lo hizo gobernar, sobre su inclinación al mal, que dice, que proyectó una energía, que era incontenible, con otro tipo de aboida, de servicio a Dios, de las pruebas, por ejemplo, sino que era algo, mucho más profundo, una braja, una bendición, que Dios le dio, similar a la energía divina, que se proyecta, a través de, no va a ser, no trasgredir la voluntad de Dios, que es tan profunda, que no hay cosas, que uno pueda hacer, para contenerla, por eso tuvo que ser, una braja de Dios, una bendición divina, que vino de arriba, directamente, y esto es lo que significa, Vashem Beirah, que sabrán Bakoil, esto es lo que quiere decir, en las palabras del Semach Tzedek, que Dios bendijo a Abraham, con todo, es decir, que lo hizo gobernar, sobre su inclinación, y esta es la alabanza, tras alabanza, es decir, tras el hecho, de que Abraham, ya era Boba Yomim, ya tenía este servicio a Dios, y esto mismo, era una alabanza increíble, de Abraham, que pasó 10 pruebas, después viene otra alabanza, porque Boba Yomim, venido en días, es el concepto de los preceptos positivos, similar al servicio a Dios, de los preceptos positivos, como dice en el Zoyar, la explicación de que Yomim, días, que significa que Abraham, venía con días, porque esa es la traducción literal, Boba Yomim, venía con días, ¿qué días? ¿de dónde los sacó? ¿qué significa esto? El Zoyar explica que eran días completos, que no le faltaba ningún día, es decir, que cada día hizo el servicio a Dios, en el estudio de Teira, la observancia de Mitzes, que le corresponde, como dicen en el Zoyar, Holiuma, Viyuma, Avidavid, y cada día tiene su misión, Abraham vivió una vida plena, plena significa que llenó, cada instante, con conexión a Dios, porque en su momento no había Mitzes, preceptos, etcétera, sea como fuere, Abraham llenó su vida de conexión con Dios, todos los días, y esto obviamente, en el Zoyar está escrito de esta manera, y es un mensaje para nosotros, ¿cuánto de nuestro tiempo realmente lo usamos en el servicio a Dios? Inyectamos a Dios en cada instante de nuestra vida, esto es una aboida, esto ya es un trabajo en sí mismo, pero eso mismo, esto era el trabajo inicial, por así decir, de Abraham, Abraham, Boba Yomim, Abraham tenía esta cosa, de preceptos positivos, utilizó activamente, cada instante de su vida, en el servicio a Dios, pero después de esto, es una alabanza increíble, es Abraham, pero después de esto, hay otra alabanza superior, que Dios bendijo a Abraham con todo, es decir, que lo hizo gobernar sobre su inclinación al mal, que es como el concepto, de la virtud de los preceptos prohibitivos, por eso los preceptos positivos, Abraham proyectó una energía, trascendental, increíble, superior, elevadísima, etcétera, etcétera, similar a la elevación de los preceptos negativos, por sobre los preceptos positivos, esta es la explicación del Semach Tzedek, sobre esta cuestión, que agrega, por así decir, profundidad, a lo que dijimos en nombre, del Rebrayá, Skafia y Sabha, esto es lo que dijimos anteriormente, ahora, subyugación, transformación, ahora agregamos otra dimensión más, la energía superior, que viene, a través de esta idea de Shlila, de no hacer, esto es lo que Dios, le regaló a Abraham, luego de haber vivido una vida plena, inyectado a Dios en todos los conceptos, ahora viene el Rebe, más en particular, podríamos decir lo siguiente, el asunto de que Abraham, era anciano venido en días, esto tiene que ver, tanto con los preceptos positivos, como con los preceptos negativos, anteriormente dijimos, eran dos etapas en la vida de Abraham, similar al concepto, preceptos positivos por un lado, preceptos negativos por el otro lado, el trabajo de Abraham por un lado, lo que Dios le regaló por el otro lado, ahora el Rebe está diciendo, no, 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 pone todo en un mismo lado, toda la vida de Abraham, era la proyección similar, a preceptos positivos, preceptos negativos, iskafia y sabja, subyugar, transformar, esta es la vida de Abraham, esto es lo que él hizo, y luego, esto es, boba y omen, que Abraham era anciano en días, una vida plena, llenada de Dios, etc., esto todo lo ponemos, todo en un conjunto, lo que el Rebe Rajab, y el Semachsedeq, se pararon en dos etapas, en la vida de Abraham, el Rebe dice, ponelo todo en la misma etapa, todo junto, en un paquete, y después tenemos una segunda etapa, vamos a ver, más en detalle, el asunto de que Abraham era anciano en días, esto tiene que ver con los preceptos positivos, y también con los preceptos negativos, porque Abraham Avinu, sabemos que cumplía toda la toira, incluso antes de ser entregada, y esto incluye los preceptos negativos, pero todo esto, era en forma de, traducción literal, mi corazón está vacío en mi interior, mi corazón está vacío en mi interior, ¿qué significa esto? Dicen nuestros sabios, en el Talmud, que no tenía yetserar, no tenía inclinación al mal, esto está haciendo referencia, a Dovid Amel, el Rey David, hay diferentes tipos de tzaddikim, de justos, hay tzaddikim, hay justos, que, que trabajan, su vida, a Dios, siempre en el lado de Kedusha, de santidad, preceptos positivos, preceptos negativos, subyugar, transformar, todo lo que quieras, pero en forma, de que, no transforman su mal, que todo ser humano lo tiene, y después ellos lo tienen que trabajar, y transformar, al bien, sino que lo que hacen es, anular el mal, mi corazón está vacío en mi interior, significa que, tenemos una parte derecha del corazón, que representa lo bueno de la persona, tenemos una parte izquierda del corazón, que representa lo negativo en la persona, entonces, ¿qué hizo Dovid Amel a través de ayunas, así dice el Talmud, a través de ayunas, mató a su inclinación al mal, literalmente, mató a su inclinación al mal, por eso su corazón estaba vacío en su interior, tenía por así decir, solamente parte derecha, por supuesto, el corazón tiene el ventrículo, derecho, izquierdo, la sangre va, viene, no tiene nada que ver con una cuestión física, acá estamos hablando de algo espiritual, y lo espiritual es, que de vuelta, Dovid Amel, el rey David, mató a su inclinación al mal, esto lo que hizo el Talmud, no tenía inclinación al mal, similar, a la primera explicación, de lo que trae la Toira, en Parshas Bejuko Isai, Bishbati, el versículo, en Parshas Bejuko Isai, que cuando nosotros cumplamos, en Parshas Bejuko Isai, si nosotros vamos en las reglas de Dios, y nos esforzamos en el estudio de Toira, y cumplimos los preceptos de Dios, etc., Dios va a destruir, Bishbati, a Shvasa, destruir, los animales salvajes de la tierra, ok, esto es lo que dice el versículo, que hay dos explicaciones de nuestros sabios, y hay siglos de Rebe, que hablan de esto, id y vuelta, etc., sea como fuere, la primera explicación es, que Dios va a quitar, los animales salvajes de la tierra, no va a haber más, en la época de Moshia, pronto el otro día, no va a haber más animales salvajes, en el mundo, es decir, van a ser totalmente anulados, chau, no más animales salvajes, este es un nivel, no más y etzerar, no más inclinación al mal, se acabó, no más lucha en mi interior, no hay lucha, lo maté al yetzerarán, no tengo más enemigo, lo maté a mi enemigo, se acabó la lucha, y después viene el concepto superior, que Dios bendijo a Abraham en todo, es decir, que lo hizo gobernar por sobre su inclinación al mal, es el concepto de que, el tzadik, el justo, hace su aboida, su trabajo, junto con el yetzerarán, es decir, que primero viene el concepto de iscafio, primero viene subyugar, y después viene isabja, transformar, es decir, que transformó al yetzerarán, la inclinación al mal, al bien, ahora tiene dos inclinaciones al bien, en su interior, es decir, el enemigo, se transformó en aliado, no es que lo mató al enemigo, no es que lo destruyó al enemigo, mi corazón está vacío en mi interior, no es que no hay más animales salvajes en la tierra, no señor, los animales salvajes ahora no son más salvajes, ahora son animales domésticos, una transformación plena y completa, y esto también es lo que está escrito, en nuestros sabios dicen en el midrash, en el relato de la creación, viene toive meoit, Dios vio al final del relato de la creación, que todo lo que hizo fue bueno, y era muy bueno, toive meoit, muy bueno, y nuestros sabios dijeron que cuando Dios dice toive, bueno, esto se refiere al yetzer toive, la inclinación al bien, y cuando dice meoit, muy bueno es el yetzerarán, la inclinación al mal, aparentemente, como podemos decir que la inclinación al mal, es algo muy bueno, sin embargo que la idea es, como está explicado en otros discursos jasídicos, del Rebera, del Tzemach Tzedek, del Tercer Rebera de Jabal, que cuando transformamos la inclinación al mal, y la transformamos al bien, entonces se hace muy bueno, más aún, la transformación al bien, es la plenitud del yetzerarán, la plenitud de esta inclinación al mal, para que fue creada, para ser transformada al bien, no para ser quebrada, subyugada, aplastada, como dicen en el Zoyar, y está traído en el Taña también, el ejemplo conocido sobre este asunto, que el Rebera nos lo trae acá, muy en resumen, no es el asunto ahora, para explicar toda la amplitud, pero el ejemplo es, un rey que quiere probar a su hijo, y contrata a una mujer, prostituta, etc., para que seduzca al hijo, el rey no quiere que el hijo sucumba a la tentación, la mujer esta misma tampoco quiere, porque es una fiel sirvienta de su señor el rey, y quiere que el príncipe sea exitoso, etc., pero su trabajo cuál es, su trabajo es seducir al príncipe, y lo hace perfectamente, porque sabe hacer su trabajo, etc., etc., pero ella misma no está contenta con su trabajo, y no quiere ser exitosa, pero lo tiene que hacer, porque es fiel sirvienta de su rey, etc., el contenido conceptual de ese ejemplo, cuál es, que el yetzer hará mismo, la inclinación del mal misma, no quiere que la escuchen, y solamente viene a probar a la persona, por mandato del rey, similar a la segunda explicación del concepto de vishbati hayarra amina oretz, similar a la segunda explicación de este versículo de parchas de juzkoizai, voy a destruir los animales salvajes de la tierra, Dios los va a destruir para que no hagan daño, pero van a existir, pero no van a hacer daño, el león va a estar ahí, pero no va a hacer daño, y sabr, transformación, y esta es la novedad del servicio a Dios de Abraham, que su servicio a Dios no era solamente en forma de mi corazón está vacío en mi interior, es decir que no tenía yetzer hará inclinación del mal, porque la mató, sino similar al concepto de que mi corazón, esto es lo que dice la historia sobre Abraham, es que Dios encontró su corazón, el de Abraham, fiel frente a ti, y dice el talmud dirushalmi, que el hecho de que está escrito con dos letras veis, en lugar de decir que el versículo, este versículo está en Nehemia, capítulo 9, está diciendo que Dios encontró el corazón de Abraham, fiel a Dios, pero está escrito le va voy, en lugar de li voy, su corazón, tres letras, lamed, veis, vo, li voy, su corazón dice le va voy, con dos letras veis, lamed, veis, veis, vo, porque dice así, dice el talmud dirushalmi, que las dos letras veis, representan, que Abraham transformó su inclinación al mal, al bien, transformó totalmente, entonces el rebe, que agregó, este es el párrafo, el rebe que agregó, más en particular todavía, todo el servicio a Dios, preceptos positivos, preceptos negativos, iskafia y sabja, de vuelta, subyugar, transformar, que hay niveles de transformación, la transformación interior, dentro del bien mismo, hay niveles de transformación, todo esto es la primer parte del servicio de Abraham, que es en forma de lucha, incluso, pero luego, hay una braja, una bendición que Dios le da, que representa un nivel espiritual superior todavía, en donde Abraham transforma totalmente al bien, todo su ser, una cosa es servir a Dios de forma plena, en donde el bien es bien, y el mal es mal, pero es un servicio pleno, el bien la persona lo hace, el mal evita hacerlo, etcétera, etcétera, pero otra cosa es, no hay mal, es todo bien, porque en el mundo de la persona, la persona se transformó totalmente, incluso las cuestiones negativas de la persona, pasan a ser, los enemigos, entre comillas, pasan a ser aliados, y esto es también la novedad, de que Dios lo hizo a Abraham, con esta braja que le dio, esta bendición, que es la segunda parte del versículo, lo hizo a gobernador sobre su inclinación al mal, esta es la virtud que tiene esta, este servicio a Dios, por sobre las pruebas que fue probado a Abraham, hizo, sostuvo en todos, cuál es la virtud de este, esta aboida, este servicio a Dios, de Shlito y Beitzroi, que Dios le hizo a gobernador sobre su inclinación, cuál es la virtud de esto, por sobre, las pruebas de Abraham, que esta es la pregunta, que disparó todo el discurso, la pregunta del rebre Rajab, la pregunta del rebre Tzvach Zedek, porque la aboida del servicio a Dios, de las pruebas, no es sino, quitar un ocultamiento divino, el concepto de una prueba, es un ocultamiento, en adición al hecho, de que la palabra, hoy lo mundo, en general, surge de la palabra Helem, el mundo mismo, Helem significa ocultamiento, el mundo mismo, es un ocultamiento, de la presencia de Dios, en hebreo, hoy lo mundo, es Helem, es ocultamiento, en adición a esto, ese ocultamiento, en las pruebas, tiene una novedad, por sobre, el ocultamiento, del mundo en general, el mundo oculta, la presencia de Dios, es verdad, pero cuando hay una prueba, hay un ocultamiento, mucho más profundo, en que consiste, que toda la existencia, de ese ocultamiento, perdón, de esa prueba, toda la existencia, de esa prueba, no es más que, la existencia, de un ocultamiento, es decir, no es una cosa concreta, el mundo, al fin y al cabo, es una cosa concreta, que oculta la presencia de Dios, acá está el mundo, usalo en el servicio a Dios, revela la presencia de Dios, todo lo que quieras, pero es una cosa concreta, que oculta la presencia de Dios, la prueba, no es algo concreto, su existencia, es solamente ocultar, en adición, en adición, en adición, en adición, a esto, no hay, toda la existencia, toda la existencia, de la prueba, su verdadera existencia, no es más que, un ocultamiento, no tiene existencia propia, no es mundo, el mundo, es un ocultamiento, de la presencia de Dios, pero el mundo, tiene una existencia, es verdad, no es propia, todo depende de Dios, no estamos discutiendo esto, estamos diciendo, en el mundo, que nosotros vivimos, el mundo es algo concreto, y existe, y está ahí, y tenemos que, luchar contra ese mundo, por así decir, refinarlo, utilizarlo en servicio a Dios, etcétera, etcétera, pero las pruebas, no tienen existencia, en absoluto, no son nada, y el Rebe, va a traer un ejemplo, claro de esto, como está explicado en muchos lugares, dice el Rebe, como es sabido, el ejemplo de esto, es en la prueba de la queida, en la prueba de que Abraham, tuvo que atar a su hijo, y casi lo mata, etcétera, etcétera, Abraham mismo, cuando fue a hacer, a hacer directamente, este asunto, de degollar a su hijo, etcétera, que tenía que ir a uno de los montes, entonces al final, de Parshas Valleira, tenía que ir a uno de los montes, que Dios le dijo, etcétera, vino el Sátan, vino el que lo desvía, etcétera, y se hizo a sí mismo como un río, para evitarle a Abraham, que llegue, hasta ese monte, en donde tenía que degollar a su hijo, y a través de que Abraham, se paró, y se sostuvo, y saltó adentro del río, se sostuvo en esa prueba, y saltó adentro del río, se reveló, retroactivamente, que el río, no tenía una existencia verdadera, en absoluto, desapareció, Abraham empezó a caminar, caminaba, caminaba hasta que el agua le llegó acá, y dijo en el Salmo, salvame Dios, me llegó el agua, hasta la calle, no doy más, ayúdame Dios, pum, desapareció el río, quiere decir que era un impedimento, que en realidad no era real, no existía, y era solamente para oponerse a uno, y cuando uno, se paró con fuerza, contra esa oposición, desapareció la oposición, y solamente vino a ocultar, y a probar a Abraham, etcétera, y así encontramos en cada una de las pruebas, que la persona tiene en la vida, cuando la persona decide con fuerza, no considerar la prueba en absoluto, y toma en cuenta que la prueba no es más, que una imaginación, y no es real, entonces se anula automáticamente la prueba, todo esto es un ejemplo del servicio a Dios, del Libi, Jolad Bekirvi, que mi corazón está vacío en mi interior, es decir que la persona no tiene, y etcétera, no considera, no me importa la inclinación al mal, yo voy a hacer lo que hay que hacer, con toda la fuerza y voy para adelante, nada me importa, nada me va a detener, en mi servicio a Dios, y después viene Dios, y le da otra cosa superior a Abraham, como dice, Dios bendijo a Abraham con todo, es decir que lo hizo gobernar sobre su, y etcétera, sobre su inclinación al mal, es decir que Abraham se pudo sostener, y trabajar, trabajar a Dios, servir a Dios, con su yetzer hará, junto a su inclinación al mal, Bejol le va a bejó, con todo su corazón, es decir, con sus dos inclinaciones, con la inclinación al bien, y con la inclinación al mal, no es que no consideraba la inclinación al mal, todo lo contrario, la inclinación al mal, se volvió una inclinación al bien, se transformó totalmente, a ser una inclinación al bien, ahora bien, similar a esta idea, está en el servicio a Dios, de cada uno de nosotros, que primero, la persona tiene que servir a Dios, en forma de Bobayom, venido en días, Yomishleim, es decir, los días plenos, utilizar, todo lo que, todas nuestras capacidades, todas nuestras fuerzas, todo nuestro tiempo, etcétera, en el servicio a Dios, y después, viene el concepto de, Asagas Ashlila, como dice, dijimos anteriormente, en nombre, del Tzemach Tzedek, el Rebbe explicando esta idea, del Tzemach Tzedek, con captar a Dios, en forma indirecta, etcétera, y después viene, que Dios te va a hacer, gobernar sobre tu inclinación al mal, son etapas, en el servicio a Dios, primero, trabaja con todas tus fuerzas a Dios, con todo el poder, sin considerar la ley, etcétera, sin importar la ley, etcétera, primero vas a tener una lucha, en la práctica, después vas a llegar a, que no te importe, el Jeze de la Rada, después vas a llegar a captar a Dios, en forma negativa, o sea, indirecta, aquello que no podemos entender, en forma clara, esto es lo que Rebbe explicó antes, y esto te da la braja, la bendición, de que Dios te va a hacer gobernar, sobre tu inclinación al mal, para que esté junto con vos, en tu servicio a Dios, de inclinación al mal, y podríamos decir, que cuando primero, la persona sirve a Dios, en forma de Boba Yomim, Yomim Shleim, es decir, que he venido en días, es decir, que servís, y cada cuestión de tu vida, cada potencial de tu vida, etc., en forma plena a Dios, después viene, después viene, como dijimos antes, a Sagas, a Shlila, captar a Dios, en forma indirecta, etc., y después viene, esta idea, de que Dios te va a hacer gobernar, sobre tu inclinación al mal, porque la vas a transformar, etc., esto lleva, y esto se transforma, en una, preparación, cercana, para tu propia, Geul, para tu propia redención, de manera tal, que Dios va a quitar, el espíritu de impureza, de la tierra, en tu mundo pequeño, en tu vida, y a través, de tu propia redención, esto trae la redención, general, esto es lo que Reba, decir ahora, en el último par, y a través, de la redención, particular, de cada uno de nosotros, que cada uno, en su propia vida, transforma su mal, en bien, pero como se hace esto, primero, vas a tener que trabajar, con tu mal, luchar contra él, gobernar contra él, después, después Dios, te va a dar, la braja, la bendición, de transformarlo, a través, de que cada uno, llega a su propia, redención, particular, llegamos a la redención, general, de cada uno, de los Yehudim, como es sabida, la frase del Alte Rebe, el fundador, del movimiento Javad, que está escrito, en Tikkun Izziar, en el Tikkun Izziar, dice, que incluso, si un tzadik, hiciese tshuva, retorno, pleno, en su generación, viene Mashiach, y del lenguaje del Rambam, en el lenguaje del Rambam, que incluso, una persona, hace una buena acción, etcétera, tiende, torna, a todo, a sí mismo, y a todo el mundo, para mérito, y genera para él, y para todo el mundo, salvación, redención, hasta la redención, verdadera, y completa, de todo el pueblo de Israel, de los más pequeños, hasta los más grandes, y en el futuro, por venir, va a ser el concepto, de que Dios, nos va a hacer gobernar, sobre nuestra inclinación al mal, o sea, que lo va a transformar, la inclinación al mal, en bien, como está escrito, al respecto, de que va a vivir, el lobo, con la oveja, y un niño pequeño, los va a guiar, etcétera, como dice Nishaya, o sea, que Dios va a transformar, el mal en bien, y más aún, entonces, va a haber, este concepto, de pequeñez, los pequeños, etcétera, para estar, en forma elevada, como está escrito, Nard, Cotton, los pequeños niños, y como está escrito también, quien se va a levantar, contra Jacob, que es pequeño, y entonces, va a ser la acción, el Rebe está conectando, diferentes ideas, que ahora no importa, todo el detalle, de cuál es la conexión, entre una y la otra, sea como fuera, el Rebe está dando, la braja final, digamos, la bendición final, cerrando el discurso, ahí va a estar, el momento, en el cual, la acción, va a ser lo principal, no el estudio, sino la acción, lo vamos a poder ver, y también ahí, va a haber, la virtud de Malhus, de este último nivel espiritual, que esto está haciendo referencia, al discurso del Rebe Arashab, y de la luna, como está explicado, en esa serie de discursos, de 1884, Tov Reshman Dalet, y como está escrito también, y será la luz de la luna, como la luz del sol, y la luz del sol, será siete veces, como la luz, de los siete días, de la creación, y lo femenino, va a estar por encima, y va a rodear, a lo masculino, es decir, la virtud, de Knesset Israel, de la reunión, del pueblo israel, el pueblo israel, en una forma muchísimo más poderosa, y el comienzo de todo esto, tiene que ser en el momento del exilio, como está escrito, que aquellos que prueban, la vida, tendrán, estoy amea, aquellos que la prueban, Haim Zohu, tendrán vida, o sea, que uno tiene que probar, la comida del sábado, el viernes mismo, o sea, que hoy en día, ya tenemos que hacer este trabajo, que Dios va a darnos, en el futuro por venir, que incluso, en los últimos instantes, y en los últimos días, del exilio, se tiene que cumplir, aquellos que está escrito, que serán los reyes, aquellos que trabajen para ti, y sus ministros, aquellos que te nutran, hasta que, rápido, en nuestros días, llegue cada uno de los Yehudim, con una minja, Beklitor, con una ofrenda, de harina, ofrenda vegetal, en un, esto es un versículo también, en Ishaia, en el capítulo 66, al final de Ishaia, con una ofrenda vegetal, en un recipiente puro, a nuestra tierra santa, y a Yerushalayim, nuestra ciudad santa, y al monte santo, en Yerushalayim, y en el Beisamikdash, en el templo, es el templo, que Dios, va a hacer con sus propias manos, con alegría, y con buen corazón, entonces, ¿qué hizo el Rebbe? El Rebbe trajo un discurso, el Rebbe Rajab, una explicación del Rebbe Rajab, trajo un discurso, del Tsebac Zedek, la explicación del Tsebac Zedek, sobre las ideas del Rebbe Rajab, que en realidad es al revés, el Rebbe Rajab, se basó en el Tsebac Zedek, etc., y luego el Rebbe dio su propia explicación, básicamente, explicando estas dos etapas, de la vida de Abraham, sobre trabajo de pruebas, dificultades, etc., y luego, que Dios le da una braja, que gobernó sobre su inclinación al mal, básicamente, la explicación es que todo lo que Abraham hizo al comienzo de su vida, fue en forma de lucha, fue en forma de subyugar, fue en forma de incluso transformarse, pero no llegar a transformar el mal en bien, sino que crecimiento dentro del nivel de bien, propiamente dicho, al punto tal de llegar a la plenitud del servicio a Dios, que todas sus energías, todos sus tiempos, etc., lo usaba en el servicio a Dios, y luego, la braja que Dios le da, de transformar totalmente el mal en bien, de manera tal que no tiene más lucha, ahora, en lugar de tener una inclinación al bien y una inclinación al mal, tiene dos inclinaciones al bien, que podamos llegar a esto pronto en nuestros días, y que podamos verlo con nuestros propios ojos, el resultado de toda nuestra voz y de nuestro servicio a Dios, con la venida de Moshia, pronto en nuestros días.